hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié la pandemia del virus corona ha conmovido de tal manera al comandante ortega que está dando un giro de timón de 180 grados en su política de estado hay una correlación como gobierno como respuesta nacional del buen gobierno del comandante daniel para prevenir la muerte en nuestro nicaragüense en nuestra familia esto es un cambio dramático porque no hace mucho su prioridad era promover la muerte no hay que olvidar que a raíz de la represión a las protestas de abril 2018 la violencia de estado mató a al menos 320 ciudadanos la verdadera política de fondo de este buen gobierno es crear problemas para después aplaudirse a sí mismo por resolverlos por ejemplo este jueves se realizó en los 153 municipios del país el relanzamiento de las comisarías de la mujer no hubiera hecho falta reinaurarla si no las hubieran cerrado en primer lugar en el año 2016 el gobierno reformó la ley 779 desmantelando efectivamente las comisarías especiales de la mujer y desde entonces hasta ahora la violencia machista no ha hecho nada más que incrementarse supongo que eso quiere decir que la idea de revertir los delitos contra las mujeres a delitos comunes no sirvió para engañar a nadie yo pensaba que poner a la compañera rosario de vicepresidente había corregido mágicamente al machismo pero parece que no la dirección general de aduanas devolvió al diario la prensa los insumos que mantuvo ilegalmente retenidos por casi un año y cinco meses en un comunicado los directivos del diario agradecieron las gestiones del nuncio valdemar somertal ya de plano señor nuncio aprovechemos que le hacen caso pídele al comandante que se entregue a la justicia internacional con suerte y agarra la vara a propósito del regreso a clases el buen gobierno donó mochilas escolares con propaganda política porque si las nuevas generaciones van a cargar durante décadas la herencia perversa de esta dictadura es mejor que se vayan acostumbrando desde chiquitos ustedes creen que es fácil para el comandante resolver todos los problemas causados por el capitalismo salvaje no crean compañeros que comandante ortega lo ha olvidado ni como aquí un compañero que nunca lo habían vuelto a ver es leopoldo rivas coronel en retiro del eps en la batalla por el alma y corazón de los combatientes histéricos digo históricos el fsln ha desplegado a un nuevo mariscal ustedes se imaginan el comandante ortega las 24 horas de su vida cuánta hora invierte en estudiar los problemas internacionales los préstamos los estos los yo me imagino que no invierte mucho porque le quitaría tiempo para ver y rever élite en netflix marina eres una zorra sorrita más todos los demás miles de problemas por lo rivas cree que el año tiene 665 días porque el tiempo pasa lento cuando escuchas en replay a la compañera rosario no hay ninguno de ustedes que se atreva aquí a decir que se acuerda qué es lo que dijo la compañera rosario durante los 365 días nadie no se acuerdan porque no la escuchan nadie la escucha suerte que la compañera rosario no escuchó eso porque ella solo se escucha a sí misma porque los compañeros políticos les pongo el ejemplo del compañero que tiene 40 años no tiene ninguna culpa no haber participado en ninguna guerra qué culpa tiene de no haber participado en la guerra por eso el comandante ortega desató una guerra contra la rebelión de abril para darle chance a las nuevas generaciones de convertirse en combatientes históricos durante los 16 años de neoliberalismo en nicaragua sosteniendo frente a ustedes fuimos a amar el cadáfi con la mesada que le mandaba el comandante para cubrir sus gastos millonarios pero no nos fijemos en minucias así que no sean ingratos combatientes históricos y dejen de cuestionar al comandante porque si lo hacen leopoldo rivas le va a dar un taller político que va a durar durante 365 días al año buenas noches hola soy tiffany roberts periodista nicaragüense de la cadena univisión quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube de confidencial es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura estar pendientes y poder consumir lo que produce en nuestros medios independientes así que adelante tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas gracias por ver este vídeo los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en nicaragua gracias por ver este vídeo gracias por ver este vídeo CC por Antarctica Films Argentina